¿Cómo exportar sin contratiempos y aprovechar las oportunidades del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Fueron las principales preguntas contestadas durante un seminario para los cerca de 500 exportadores colombianos participantes del sector de alimentos. Vine con el fin de mirar todo este contexto de la apertura que tenemos en el nuevo Tratado Libre Comercio, hacer los contactos con los representantes del aeropuerto de Miami, tener ese acercamiento con ellos y en cualquier momento estar con muchas posibilidades de nuevos negocios de exportaciones de productos, básicamente perecederos y de origen de agricultura, como frutas, como hortalizas. Entonces es una muy excelente oportunidad que nos ha dado ProExport y todos los patrocinadores de este evento para estar más preparados e iniciar procesos de comercialización muy prontamente con los Estados Unidos. Considero que hay buenas oportunidades sobre todo en la parte de las frutas y en esta parte de este tipo de productos y especialmente en algunas más que otras, unas frutas más que otras y es bien importante que aprovechemos esta oportunidad para poder lograr aumentar nuestro mercado y que mejor que los Estados Unidos que es una buena importadora de este tipo de productos. Excelente, me ha parecido muy importante el seminario, pues se están tocando temas como el tema de las mitigaciones y el tema de la importancia que tiene el problema fitosanitario en el proceso de exportaciones y el tema logístico, me parece interesante. Durante el seminario que se llevó a cabo en Bogotá y Medellín con transmisión para 16 ciudades del país, los conferencistas despejaron las dudas de los asistentes y dejaron algunas recomendaciones para ingresar con éxito al mercado norteamericano. Los principales errores que nosotros estamos encontrando es que a veces no manifiestan el producto correctamente, le dan nombres incorrectos, no usan nombres en inglés, los números en nombres generales. Si nos vamos a referir a flores, a veces usan nombres comunes de Colombia en las flores. La documentación, los invoices, a veces no escriben el nombre correcto o la cantidad de piezas no es correcta o la finca no es incorrecta. A veces no, no, la información no es igual a la guía aérea. Todo tiene que ser igual a la guía aérea porque ese es el otro documento con el cual nosotros verificamos toda la información. El exportador, ok, tiene que tener una alianza con un agente aduanero en Miami. Ese agente aduanero va a ser su mano derecha, ese agente aduanero es el que va a informarle al exportador, ok, minuto por minuto, paso por paso, si hay algún tipo de dificultad en su mercadería. Ese es el paso muy, muy importante. Muchos exportadores tratan de trabajar con las aerolíneas, que es perfectamente bien, pero cuando existen dificultades, la aduana va a hacerle la pregunta a un agente aduanero porque ellos son los que están especializados, ok, de manejar la parte de documentación, si es de facturación, si es de etiquetas, si es problemas de insectos. Ese agente aduanero ya tiene los contactos en agricultura, en la gente desde la aduana para que ellos puedan facilitar el proceso mucho más rápido. El evento fue organizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Projects for Colombia en conjunto con aliados estratégicos como las Cámaras de Comercio y hace parte de una serie de seminarios que se están realizando desde que entró en vigencia el tratado para los exportadores colombianos de agroindustria, manufacturas y prendas de vestir. ¡Gracias!